Si no está, solo lo dejamos aquí, seguramente lo traen en su momento. Este es Giovanni Leorio Calón. Bailo Ristorante Peñón Ayudal. Aplausos para Bailo, que es un joven. Seguramente está dando sus primeros pasos para que en el día de mañana él sea una persona preparada. Cuando hablamos de preparación, pues posiblemente algunos pasarán en la universidad o no tener esta clase de preparación, que es importante. A Juan Alberto Taquirá. Si está Juan Alberto, bien, fuertes aplausos. Aplausos, cobertos, 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 cobertos. Carolina Avala Alba. A Milia Areric Aiz Maris Cidino. Fuertes aplausos a Milia, que también hizo su esfuerzo. Cuando hablamos de frontelos, es porque hubo una exigencia, ¿verdad? que ustedes tienen que llegar, si no llega a esa exigencia, pues no hemos hablado con Nicolás y ya no lo terminó y que no está haciendo su diploma, pero lo mejor así puede ser, ¿verdad? María Elizabeth Paz Azul. Si no está María Elizabeth, Selena Esmirada María González, María González, María González, María González, Irma Yolanda Jópez, Murma Máxima. Muñeña Irma y Hugo Venezianos, seguramente es algo más en su boca de una que se toman la preparación y los que se puedan tener. Ramar López Cabral,ующino Saudi simpática, el Tabas Supato, normal, Norma Maciúz-Bass, muy bien, buen desampagnos a Norma. Hoy la La exigencia de la tecnología no será de una oficina, se da de todos lados. La exigencia de ahora es que ya no solo es suficiente que tengo un título, sino que hay que saber hablar otro idioma y hay que saber la ecología. Esperamos que en este momento aquí se pueda hablar de otro idioma para que se preparen las personas. Manitza Isabel Alba para su mini-sai. Buenos días. Es una persona muy especial que está participando en diferentes actividades, eso es muy importante. María Igreja Participante. Gracias a ustedes. María Igreja, gracias a usted por su participación. Clemencia Patagno-Consumo. Gracias, aplausos. Gracias a la experiencia. También es una persona que aporta mucho para la educación de nuestro municipio. Clemencia Pérez Espada. No está Clemencia. Pero la fuerza es aquel.